Bienvenidos una vez más a este inigualable espacio del hipismo nacional en sintonía con la previa hípica. Como siempre agradecido con Dios por la posibilidad de brindar este programa semana a semana por aquí por nuestro canal Sintonía Ganadora. Recuerden que es bien valioso e importante su apoyo. Suscríbanse a nuestro canal, denle like a nuestros espacios, dejen sus buenos comentarios y semana a semana estén dispuestos a recibir las valiosas orientaciones de lujo del equipo que habla con hechos, el equipo den sintonía con la previa hípica. Bajo la producción de Margaret Álvarez en la edición y montaje de Daniela Molina, me acompañan los consecuentes, el gran amigo y estimado apreciado colega, Cheverísimo Martínez, y también otro gran amigo y hermano, Johnny Pernía, el cóndor. Bueno, mi gente, este servidor Antonio Gil listo, ya concentrado para lo que será la jornada de este domingo dieciséis de julio, diez competencias en nuestro principal escenario del deporte hípico nacional, así que vamos concentrados con todos los hierros para marcar la diferencia. Este programa recuerden que llega gracias a la previa hípica orientación digital ganadora con la edición doscientos veintiuno. Allí en pantalla pueden observar la variedad de aciertos indicado la semana pasada, donde marcamos la diferencia una vez más. También mis clientes que recibieron los confirmados el día domingo pudieron obtener informaciones como las que observan allí, Melosa, Time Report, excelente acierto de Skull Trooper, y el gran cierre de Greg Retour. Realmente una jornada importante la que vivimos la semana pasada, y esta que viene no será menos, porque vamos con todos los hierros, y quiero decirles algo, advertirles que en la previa hípica hay seis competencias donde el primer favorito de la revista más vendida, la Gaceta Hípica, no está en mis marcas, en seis competencias de este día domingo dieciséis de julio, y para celebrar nuestros primeros dos mil suscriptores en este canal, vamos a brindarles un gran descuento a las primeras quince personas que se comuniquen conmigo hoy viernes catorce de julio, les voy a dejar la previa hípica en tan solo bolívares cincuenta, que les va a incluir los confirmados del día domingo, así que les voy a dejar la previa hípica en tan solo bolívares cincuenta, y esto incluye los confirmados del día domingo, a las primeras quince personas que se comuniquen por el whatsapp más cinco ocho cuatro veintiséis cuatro dieciocho cinco uno cuatro uno, van a poder recibir una valiosa orientación de lujo, muy completa, que este fin de semana, Dios mediante, marcará la diferencia. Ahora sí, ya estamos listos, y viene con todos los hierros, de la manera más explicativa, explícita, descriptiva, nuestro estimado amigo y colega, Francisco Martínez, el hombre grande del estup chéverísimo, adelante hermano. Saludos a todos los oyentes de En Sintonía Ganadora con la previa hípica, el programa de mi hermano y de mi amigo Antonio Gil, ¿Quién les habla? Francisco Martínez, el hombre grande del estup chéverísimo, nuevamente con ustedes para indicarles esos ejemplares que ustedes requieren, necesitan y se merecen para hacerse ganadores en el difícil juego de la mayoría, esos ejemplares de lujo, como los llama el líder Antonio Gil, esos ejemplares de muy buen dividendo que marcan la diferencia. Este domingo en la rinconada, no hay carreras selectivas, pero hay diez carreras muy emocionantes, entre ellas la del cinco y seis, vamos a indicarles tres ejemplares en esta oportunidad. En la primera válida vamos a ratificar el adelantado chéverísimo, el caballo Dumpling número seis, un caballo que puede aprovechar lo discreto del lote y lo flojo y vulnerable del favorito Party Prince, que ya ha demostrado que es un caballo bastante discreto, que en los finales no tiene verdaderamente el fuelle suficiente para ganar las carreras y este caballo Dumpling que corrió contra superiores, es un caballo que pudiera correr cerca con Johan Aranguren y liquidar a Party Prince, tal como lo han hecho en sus últimas carreras sus oponentes. El seis Dumpling, datazo chéverísimo, el adelantado chéverísimo en nuestros segmentos de en sintonía ganadora. Posteriormente en la tercera válida vamos a indicarles lo que será la línea chéverísimo, se trata de la número 11, la llevo a May Golondrina Meido, por fuera, muy rápida, llegó muy cerca en su anterior con el aprendiz Andronis que repite la monta luego de haberla conducido en sus dos oportunidades anteriores buscando su primera victoria. El aprendiz Andronis tiene un lote sumamente discreto, todo a su favor, la llevo a May Golondrina Meido número 11, será la línea chéverísimo en la tercera válida. Y en la sexta válida, mucha atención, vamos a indicarles el especial de cierre chéverísimo para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa hípica. El especial de cierre chéverísimo no es otro que el número 5, el caballo Superdog número 5. Siempre ha corrido con superiores, en su última lo hizo muy bien, le repiten la monta nuevamente a Kelvin Aray y verdaderamente los enemigos en el papel son tan discretos o mucho más que él. Así que el número 5, Superdog número 5, especial de cierre chéverísimo para todos los oyentes de en sintonía ganadora con la previa hípica. Que tengan mucha suerte, muchas bendiciones para todos y continúen en la voz del líder Antonio Gil. Gracias Francisco, excelente como siempre con esas valiosas orientaciones de lujo que buscan marcar la diferencia. Recuerden que es bien importante y valioso apoyar y disfrutar de nuestra valiosa programación semanal. Los días martes en la noche no se pierdan adelantados chéverísimos y de quilates. Por supuesto los amantes del mejor béisbol del mundo, seis veces a la semana. No pueden dejar de disfrutar ese sacala de honrón y el espacio en sintonía con la gran carpa. Y recuerden los viernes, este programa en sintonía con la previa hípica, con la más completa información radial para el hipismo nacional. Vamos a continuar porque ya está listo, viene con todos los hierros, mi apreciado amigo y colega, el cóndor, Johnny Pernía. Adelante hermano. Efectivamente Antonio, ya en sintonía con la previa hípica y en esta oportunidad con el segmento hipódromo internacional la rinconada. Fueron pautadas diez competencias para el próximo domingo y trataremos en lo posible de atinar allí con las dos líneas, siempre con la buena información que nos han acostumbrado estos menesteres. Así pues que vamos a ubicarnos en la quinta válida. Recuerden el punto de contacto de Johnny Pernía, 04-12-503-23-20, 0-4-12-503-23-20, 0-4-12-503-23-20. Bueno, nos ubicamos en la quinta válida, vamos a insistir con esta yegua nebula, en esta oportunidad con el número 5, excelente el debut a pesar de no obtener la victoria en su primera incursión pública, de verdad que observé a esta yegua pasarlas como a poste, ya en los 100 metros finales de competencia, retrogrado al momento de estar en competencia y en los 100 metros finales, de verdad que el avance era arrollador, pero el rayado estaba cerca, después de la raya, bueno, los invito a ver ese vídeo. Visto el debut y ante el lote que va a enfrentar, no tengo dudas en que esta yegua nebula se alzará con la victoria en la quinta válida. Mientras que en la sexta del 5 y 6, bueno, aquí voy a ligar a mi amigo, vale, a David Palencia, con el Tank Abbott, Tank Abbott, el número 2, excelente debut, en su segunda presentación se ganó a Party Prince, para muchos este es Linea el próximo domingo, yo prefiero multiplicar en esa carrera y luego de obtener victoria sobre Party Prince, este templar Tank Abbott, en su carrera anterior, prácticamente le cerraron el paso y llegó tercero de MyFlyMay, MyFlyMay para aquella oportunidad fue fijo de Johnny Pernia, así pues que pendientes con la información de la primera hasta la última, 0412 503 2320, porque tenemos información de buen buen dividendo, tanto en las no válidas como en el 5 y 6, bueno mis líneas Antonio, en la quinta válida, el 5 Nebula, y en la sexta válida, el Tank Abbott, el número 2, para tratar de atinar esas dos líneas y buscar cuatro, en el 5 y 6, y para eso está allí mi amigo, Antonio Gil, con la buena información para el próximo domingo, adelante Antonio. Muchas gracias Johnny, como siempre, buscando ese norte de valiosos aciertos para todos ustedes. Bueno mi gente, es muy importante ese gran apoyo, recuerden que en la cuenta Twitter, arroba Antonio Gilgion bajo uno, consecuentemente les estoy brindando valiosas informaciones de cómo estamos programando semana a semana nuestros pronósticos para ustedes con el mejor agrado y el mejor gusto. También pueden seguir la cuenta Twitter de la previa hípica, arroba la previa hípica, y tenemos la otra cuenta de Sintonía Ganadora, arroba tu radio SG. Sintonía Ganadora es tu canal que marca la diferencia. Ahora nos preparamos para lo que será la valiosa orientación de quilates para esta semana, vamos a tomar nota, nos detenemos, lo que será la segunda válida, pueden observar en pantalla, esta prueba que se va a disputar desarrollarse en mil doscientos metros, pizarra probable con los números tres, ocho, seis, siete, cuatro, tiempo estimado aproximado setenta y uno porcentaje de paridad, cuarenta y tres por ciento, pueden observar en pantalla claramente las marcas cortesía de la previa hípica, y allí de primerito, nuestro adelantado de quilates, ratificándolo, este ejemplar número tres, chief star, número tres, este ejemplar, desde mi punto de vista, tiene la gran posibilidad de tronar con mucha fuerza en los metros decisivos, y llevarse esta compleja y pareja competencia del cinco y seis, chief star, número tres, va a defender mi adelantado de quilates. Ahora es momento de hablar de batacazos, sí, he escogido en esta oportunidad, un ejemplar, una yegua de bajo peso físico, muy ligerita, pero que tiene cierta calidad corredora, que desde mi análisis, desde mi punto de vista, puedo decirles que aún no ha demostrado lo que puede ser capaz de concretar, y en esta oportunidad espero que sí lo logre, por ello la he etiquetado, la he denominado, mejor dicho, como mi gran batacazo de la semana, en la quinta válida, la ligerita yegua número siete, glaciada va a defender el batacazo de la semana. Ahora sí, vamos a cerrar con el cohete radial de quilates, esta etiqueta, esta línea que siempre está en alto nivel, marcando la diferencia, la he definido en lo que será la cuarta válida para el 5 y 6, observen en pantalla, octava competencia del programa, 1.300 metros, pizarra probable de la previa hípica, con los números 4, 2, 1, 7, 6, tiempo estimado esperado, 78 porcentaje de paridad, 50%, no quiere decir que es una carrera en alto porcentaje muy, pero muy pareja, donde evidentemente voy a esperar el gran acierto de un ejemplar que de hecho ya ha defendido un quilate radial de este servidor, voy a insistir con él, pienso que ante el desgaste posible en la delantera, este ejemplar se debe presentar con mucha fuerza, de hecho, creo que esta competencia la deben decidir dos ejemplares que tienen grandes posibilidades de correr de menos a más, como lo es el número 4, el gran Mario, y el ejemplar número 2, señor Indriago, pero me inclino rotundamente como mi cohete radial de esta semana, con este ejemplar número 4, el gran Mario va a defender mi cohete radial de esta semana, les recuerdo que a las primeras 15 personas que se comuniquen con este servidor el día de hoy, viernes 14 de julio, les voy a brindar la posibilidad de obtener la previa hípica por tan solo bolívares 50, si vas a recibir toda la orientación detallada de lujo de cada competencia y el día domingo a las 11 de la mañana los confirmados de este servidor, los que más me gustan para levantar la mano y realmente una información de lujo que va a marcar la diferencia este domingo 16 de julio, recuerden, el contacto de siempre, más 58 426 418 5141, muchas bendiciones para todos, nos encontramos la próxima semana, el martes, en adelantado chéverísimos de quilates, espero que sea celebrando grandes aciertos, bendiciones para todos, hasta la próxima.